Hola, muy buenas a todos. Ay, mierda, me he equivocado. Os voy a traer hoy un mazo que he estado pensando, que es el de Swordcraft. Es un mazo un poco peculiar, porque no me gustaba al principio, pero he logrado ver que tiene algunas funciones que parecen interesantes. Así que vamos a ver. ¿Qué nos trae? Un canadiense. No veo muy habitualmente su bandera. Bien. Y el primero con este mazo es muy bueno. El White General no me sirve. Me lo quito. Romeo. Para tener combo entre estos dos, primero tienes que llegar a turno 5. Pero son útiles, mientras tanto. Vale, tengo carta de turno 1 en la juego. A ver qué nos sale, porque ahora mismo de RuneCraft están muy por culeros. Vale, no puedo nada. Este mazo tiene muchísima gente que hace tormenta. Y entonces tenemos que aprovechar todos los daños que tenemos. Vale, eso no es real. Los E.R.I.T.E. son un poco problemáticos si van con guardianes. Si no, pues te dan un poquito igual. Ahora jugamos a Yuelet porque es comandante y tiene tormenta. Y no tal, no iba a jugar más coste. Si hubiera jugado el centauro me hubiera sobrado humana. Y ahora, al tener un comandante en juego, el centauro tendrá tormenta. Si no me la revienta. Ahí me acaba de joder. Depende de lo que robe. Mira, mira. Tengo esta carta de coste 2. Que es comandante. Así que jugamos al centauro y esperamos a la cara. Y seguimos haciendo la vida. Ya le hemos quitado 5 de vida. Y estamos en turno 4. Y eso que me ha jodido a Yuelet. Si no, esto hubiera sido mucho más rápido. Vale, turno de evolución y baja al legado. Lo normal. Debería matarme a la de la izquierda. Pero no sé por qué, ¿no? Nada, mejor para mí. Y llena toda la mesa. Uh, bien, bien, bien. Perfecto. Uy, dos Yuelet. Me ha salido super guapo. Son 4 de daño. Y 5 de daño. No me preocupan 3 de daño que me puede aportar él. Y tiene que matarlo él. Para poder abrir ese hueco. Porque si no, no puede jugar ninguna cosa. Ya que... Cometí el grave error que tiene muchísima gente que juega Runecraft. ¿Eh? Ah, vale. Se me ha desconfigurado el cerebro al ver que llenaba todo de amuletos. Pero sí, el calidoscopio. Oh, Antigua, Antigua. De guardianes. Mmm. Eso puede ser un problema. Así que tenemos que ir corriendo. Olvidas Coman. Y corriendo toda la gana. A lo mejor debería evolucionar a alguien. Ya que va a empezar a llenar de guardianes. Hay que descargar todo lo que podamos. Y después tengo un Alder. Incluso si deja la mesa llena. Y ya está. En turno 6 ya estábamos ahí destruyéndolo. Y con el Alder no tenía ninguna opción. Ah, mira. 50 maneras. Como podéis ver es un mazo muy sencillo de jugar. Requiere más viales de lo que os he mostrado en el anterior vídeo. Pero es bastante barato comparado con otras cosas que se ven actualmente. Bueno. Y os voy a mostrar el mazo. Para así tener una pequeña explicación. Es un mazo que os he desarrollado más que nada para gente que está en elos. En los que no requieres unas estrategias tan avanzadas. O tener mazos tan metagamers. Metagamers me refiero a el PDK. Que está ahora mismo destruyéndolo todo. Pero en este caso es un mazo que es muy sencillo de jugar. Muy útil. Y tampoco te requiere un gasto excesivo de viales. Excepto por nuestro querido Albert. Que es una legendaria que es básicamente esencial. En cualquier mazo que tenga dedicación extrema a la tormenta. Y voy a empezar a mostraros. A ver. Primero de todo. El Queen Blader. Queen Blader es uno de los despachos. O sea, criaturas de coste 1. Más útiles en lo que es su Warcraft en sí misma. Porque es un officer. Eso implica ya directamente que puede ganar buffos con otras cosas. Y tiene tormenta. Teniendo uno de ataque. Por lo que sabes que si tú empiezas. Haces daño seguro. Y si vas segundo. Es como si hubieras empezado tú. Porque vas a tradear antes que el rival incluso. Tenemos al Vanguard. Porque aunque no es la mejor criatura. Porque no tiene ninguna habilidad. Cuesta 1 y tal. Pero tiene 2 de culo. Y en este mazo en concreto. Tiene una función extra. Porque tenemos a una carta que es efímera. Que va a hacer que todas las cartas. Que tienen 1 ataque. Solo todas las cartas que están atacando. Pero en especial se nota mucho más. Cuanto menos es el ataque de las cartas. Porque pongámoslos en una balanza. Si una criatura tiene 3 de ataque. Y tienes a efímera en juego. Es 4 el daño que hace. Eso hace que en total pasa de un 75% al 100% en sí mismo. Pero si una criatura tiene 1 de ataque. Estás duplicándolo. Es como si tuvieras el doble de criaturas. Entonces tener criaturas de coste bajo. Es muy útil si tienes a efímera. Después tenemos a Perseo. Que es lo mismo que la otra criatura. Pero en comandante. Por lo tanto no puede ganar los buffos de un officer. Pero a cambio. Si tiene la mesa llena. Él gana más 1. Y guardián. Siendo como una criatura de coste 2. Y además comandante. También estaría pensando yo. En poner el cañonazo. Pero al tener tan poco ataque. Perseo y cosas por el estilo. Me lo he pensado mejor y no lo he metido. Tengo también a la Palace Fencer. Porque para las cartas que hemos visto antes. Y los demás officers. Viene muy bien. Aparte. Un turno 2 que tiene 2 de ataque. Ya es un objetivo a batir. Y puede ayudar a que se centren en él. Y no en los officers. Que pueden ser buffados. Por otras cartas. Aparte. Que si tenemos al Quibblader. Y lo bajamos a él. Quibblader pasaría a ser un 2-1 en el siguiente turno. Podiendo hacer muchísimo más daño. También tenemos aquí al Centauro. Que el Centauro. Es una carta de coste 2. Que si tienes un comandante. Gana Tormenta. Que función tiene extra esto. Pues que tenemos a Perseus. La mano ideal. En este mazo. Ahora mismo es. Bajar a Perseus en turno 1. O al Quibblader. Si no tenemos la suerte. De que sale el Quibblader. Y hacemos su daño. Pues con esto. Lo que hacemos. Es que nos aseguramos. Que en el siguiente turno. Centauro puede pegar con Tormenta. Haciendo 2 de daño. Por coste 2. Es muy muy bueno. Porque para eso. Sería lo mismo que jugarnos. Un turno 3. Que sería la Novice Trooper. Que es. Por un coste más. Hacer 2 de daño. Porque tiene la Tormenta. Ya de serie. Tenemos también. A la Princess Barward. Porque al Fanfare. Da más 1. Más 0. A una criatura. De un punto de ataque. No te especifica. Que tengas que ser. Comandante. O Officer. Por lo tanto. También se lo puedes dar. Incluso a Perseus. Y tenemos. Aquí. 9 cartas. Que se dice rápido. 9 cartas. Que pueden ser objetivo de ella. Por lo que. Gana muchísimo daño. También tenemos. En caso de que se complican. Mucho las cosas. El Seed of Flame. Llevo solo dos copias. Porque. No es el caso. A no ser que haya. Muchos guardianes. De que tengas que llegar. A utilizarla. Y por coste 2. Te puedes quitar. A cualquier guardián. De los turnos bajos. Ya si es un problema. Más tocho. Pues tendremos que gastar criaturas. Pero. Yo no lo veo. Del todo. El tema. De que tengas que destinar. Demasiados daños. Para destruir criaturas. Porque tu objetivo es ir a la cabeza. Y siempre que tengas un hueco. Vas a hacerlo. Como hemos visto en el vídeo. También tenemos aquí. A Juliet. Que me parece. La carta más rota de este mazo. Porque por coste 3. Es un 2-2. Que tiene tormenta. Igual que la novice. Pero además. Es comandante. Y eso nos ayuda. A que tengamos alguna cosita. Como por ejemplo. El que se pueda bajar. El coste a sí misma. Porque su habilidad es que. Si juegas a ella. Entonces cualquier comandante. Que tengas en la mano. El coste 3. Se convierte en coste 2. Hasta el final de turno. Pueden en turno 5. Bajarla. Dos copias de ella misma. Y serían 4 daños. Contra la mente a la cabeza. Tengo también aquí. A Romeo. Que estoy pensando. En quitarlo. Porque. Tiene un pequeño problema. Con una carta que tengo. Buscadora. Que es esta. La tabla de la mesa de redonda. Lo que tiene esta carta. Es que por coste 5. Te invoca 2 comandantes. Por eso. Es mejor Juliet. Que la novice. Y que tengan coste 3. Y los pones en juego directamente. Lo ideal es lo que ha pasado en la partida. Invocarte a 2 Juliet. También tenemos. Que es un 25% de probabilidades. De que te salga Romeo. Pero. Está muy bien. Porque también. Si jugamos 2 cartas de estas. No se quedaría. Coja. Por eso he metido. Una copia más. Para tener 4 en total. Además. Recordemos que es coste 5. Es lo mismo que tener. 2 Juliet en la mano. Pero teniendo que buscárnoslas. Y profundizas en el mazo. Y llevo solo 2 copias. Porque no llevo. Más cartas. Y sería un desperdicio. Robarte las 3. Y no poder utilizarlas. Porque se te quedaría diciendo. Vale. Y ahora que saco. No puedo invocar nada. Ahora viene. Ya. Lo que hace que este mazo. Sea un peligro. Porque tenemos aquí. Al White General. Que por coste 4. Es un 3-3. Por lo tanto. Es una criatura que queda en mesa. Que no es desdeñable. Y le da más 2 al ataque. A una criatura officer. Officer. Hay que tener en cuenta. Que esto no nos puede ayudar. Que podemos incrementar el daño de una criatura. Como si hubiéramos bajado un centauro ese turno. Y nos queda una criatura 3-3 en juego. Vale que cuesta mucho más. Pero es un comandante. Y se puede utilizar con sinergias. Como por ejemplo. El centauro. Como ya he dicho. El Queen Blader. O incluso el Vanguard. Que no hay que olvidarse. Que es una criatura muy potente. Y que puede seguir ahí. Y al tener 2 de culo. Es como un Goblin. Es muy difícil quitártelo de encima en turno 1. Y gastar un recurso de turno 2 para matarlo. Hay mucha gente que lo considera un desperdicio. Y en la mayoría de los casos es así. Ahora ya. Esto es lo que de verdad. Es lo potente. Que ya lo expliqué antes. Que es efímera. Por el hecho de que. Todas las cartas que tengas de coste bajo. Van a duplicar su daño. Tenemos también al concilio. Que llevo una copia solo. Por el tema de que. Tiene un problema. Porque. Estas 3 criaturas que te invoca por coste 5. Son muy buenas. Porque son 1-3 todas ellas. Una con Guardián. Otra con Vayne. Que me parece la mejor de las 3. Y una con Tormenta. Que es un 1-3 con Tormenta. Que quieras que no. Es un dañito. Pero tiene un problema. Son cartas neutrales. Las 3 que invocas. Por lo tanto. Vale. Llenas la mesa. Pero no activas la habilidad secreta de Perseus. Entonces. Como que te pesa un poco. Y la he metido más que nada. Para rellenar. Este coste. De coste 5. La tabla del abrazador de Redonda. Que ya la explique. Porque llevo solo 2 copias. Y por eso llevo el concilio. Y para terminar. Tengo. Como finishers. A el Alvidas Command. Que me parece. Uno de los hechizos. Que va a perdurar. Por siempre. En Swordcraft. Porque por coste 6. Te invocas. Un total de 6 de daño. Y 6 de culo. Pero con 2 habilidades. Una de ellas. Tiene Tormenta. Que es la que tiene 3 de ataque. Y la que tiene 3 de defensa. Tiene Guardián. Haciéndola. Una de las cartas más worth. Que ha salido jamás. En Swordcraft. Y. La carta más cara del mazo. Que es. Albert. Coste 5. Me refiero a coste. En Viales. Coste 5. Con Tormenta. Uno de 3 de ataque. Es la carta de Tormenta. Que más ataque tiene. De este mazo. Y. Si llegas al turno 9. Puede ser tanto. Un limpiador brutal. Porque no sufre daños. Al entrar en combates. O. Incluso un finisher. Porque. Pega 2 veces. Pegas de 6. Pero si tienes evolución. Entonces pegarías de 10. Y si tienes efímera. Incluso más. Porque la primera vez que ataca. Gana más uno al ataque. Y la segunda. Gana otra vez más uno al ataque. Haciéndolo un destructor brutal. En caso de que tengas el enlace. Algunas cositas que podrían cambiarse. Pues sería incrementar ya. El número de legendarias. Porque en cartas de coste bajo. Yo creo que estas son. La mejor selección que puedes hacer. Para mantener esa agresividad tan brutal. Podrías meter algunas de ambos. Pero el tema de las de ambos. Es que. Su habilidad. Se pierde cuando atacan. Y pasan a ser una creatura normal y corriente. Entonces para eso mejor. Meterte cartas que. Ya de por si. Hacen cositas. Que la que menos es esta. El vanguard. Pero también es que tiene coste 1. Y se le puede asagar mucho juego. Sobre todo con la princes. Por ello mismo. El tema sería. Meter alguna legendaria. Pero como estoy intentando hacer mazos económicos. Para gente que está empezando. O gente que ya tiene. Empieza a tener algunos viales. O alguna cantidad de cartas. Y dice. Pues quiero hacerme un mazo. O quiero sacarme 3 copias de una legendaria. Que sepa que me van a utilizar. Que voy a utilizarla siempre. Y Albert. Es una de esas opciones. Esta carta siempre va a estar muy útil. En su Warcraft. Porque es alguien con tormenta. La tormenta es muy valiosa en este juego. Y además. Tiene 2 costes. Coste 5. Por lo tanto la hace muy jugable. Y el coste 9. Que llegando al late game. Puede ser un fin de ser brutal. Por lo que. Si tienes que gastar viales. Yo lo gastaría aquí. En la legendaria. Por si alguien se lo piensa. Que metería yo. Sería cambiar a Romeo. Y al concilio. Por la nueva carta legendaria. Que ha salido. Que es esta. Que os voy a mostrar. Yo no tengo las copias suficientes. Por eso mismo. No la he metido. Pero. Me parece una carta. De las mejores. Que ha salido. Para un mazo. En el que tengas. Bastantes costes. De este estilo. A ver. ¿Veis? Ni la tengo. Swordcraft. Crater cards. Que sería. Mars. Por coste 3. Es un 2-3. Que hace que. Todas las cartas. De Swordcraft. Que entren en el juego. Ya entran. Ganando defensa. Y encima. Les pones una habilidad. Que es clash. Que les da. Mas uno al ataque. En el momento. En el que combaten. Contra otra criatura. Más o menos. Como el busido. De magic. Pero. En dos fases. Lo importante. Es que es un comandante. De coste 3. Por lo que. Podríamos invocarlo. En el juego. Directamente. Con la carta esta. De la mesa redonda. Es muy cara. En coste. Y yo. Si tuviera. Los viales necesarios. Pues me compraría. Las dos PDK. Que me faltarían. Y las dos fuertes. Que también me faltan. Como son cuatro legendarias. Pues. Como que me lo estoy pensando. Porque van a ser nerfeadas. Lo más seguro. Porque no es normal. Que todo el mundo. Esté jugándolo. Y ya pasó. Con el. Spawn of the Abyss. Que fue súper nerfeado. Y desapareció prácticamente. Del juego. Porque le pasaba lo mismo. Que la PDK. Y nada. Espero que. Os haya gustado el vídeo de hoy. No ha sido. El típico vídeo. En el que. Os traigo así. Un material. Que sea determinante. Pero. Yo creo que. También es necesario. Que traiga mazos. Que puedan ser utilizados. En turnos. En. En elos. En los cuales. La gente está progresando. O no tiene. Tantísimas cartas legendarias. Como hace falta actualmente. O renovar. Tantísimos los mazos. De cartas caras. El alber. Es una carta. De una expansión anterior. Por lo tanto. Es fácil. Que la gente. Puede llegar a hacer. A tener ya ellas. De la expansión. Que se ha pasado. Y no tiene que andar comprándose. Seis legendarias de esta. Además. Es un mazo. Que yo veo. Que es bastante útil. En el elo. Del. C. Incluso. B. Hasta B alto. Puede ser. Un mazo. Bastante determinante. En A. Ya no lo vería yo tanto. Porque. Ahí está. La gente. Ya tiene bastantes viales. Ya tiene bastante. Movido el juego. Y se. Compararon un montón. De PDKs. Es lo que a mí me estoy encontrando más. Por eso mismo. En total. Habré subido. 300 puntos. Entre victorias y derrotas. Que he llegado a tener. Últimamente. Porque. Yo estoy moviéndome con un mazo de runecraft. Y no es fácil. Si tenéis así. Algún estilo de mazo. Que querréis que os traiga. Ya sea barato. Ya sea. Alguna. Facción en concreto. Que os guste mucho. Que querréis ver. El mazo que yo me formaría. Con las cartas que tengo. O. Si queréis incluso que especule. Y os traiga. El mazo explicado. Porque no lo podré jugar. Si no tengo todas las copias. Pues. Decídmelo en la caja de comentarios. Y yo ya sabéis. Que estoy encantado. De contestaros. Todo lo que queráis. También me podéis encontrar en Twitter. En el. Donde yo siempre tengo los mensajes abiertos. Y sabéis. Que siempre que puedo ayudar. Le intentaré. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra.